Nena, ¿sabes a quién acabo de atender? ¿A quién? A la Sala Carbonero ¡Ay! ¡Una delique! ¡Ay, trae para acá el ticket! ¡Toma, nena! Hoy repasamos el ticket de compra de... ¡Sala Carbonero! Vea, nena, tampones del Iplus ¡Ay, se ve que tiene la regla! ¡Ay, qué envidia, nena! Comida para hamsteres Esto es todo para su ratón Oferta dos por uno de... Preparaba el cocido Pa' hacerle alique un buen caldo ¡Ay, yo sí que tengo el chiste hecho caldo! Batoncitos para las orejas ¡Ay, mira, la piel limpia y curiosa! Sanderbiz de limón ¡Anda, que sí, la carbonera! Que parecía que solo le daba el comopolitan Y el fave de fuca ¡Ay, pobre!